Entender el Mindfulness como un remedio al malestar. Creo que es un planteamiento que podría resultar a la postre equivocado. En el sentido de que el Mindfulness no es un medicamento, el Mindfulness no es una pastilla que te vas a tomar cuando estás mal. El Mindfulness es una postura ante la vida, es la atención plena, es prestar atención a las cosas, vivir las cosas momento a momento y estar, como se suele decir, en lo que estás, con los cinco sentidos. Entonces, cuando una persona lo usa de manera sesgada, por así decirlo, sesgada en el sentido de manera intencionada solo en determinado momento, creo que se está dando la mejor demostración de que no lo está integrando como una postura ante la vida, sino como un remedio, una herramienta, ¿vale? Un fin, digamos, un instrumento, ¿vale? Para conseguir un fin. Si el Mindfulness es un instrumento para conseguir un fin, cuidado, cuidado porque en la medida en la que no conseguimos ese fin, sentimos que el instrumento no nos está funcionando, ¿vale? Si lo revertimos y lo convertimos en un fin, el Mindfulness, es decir, en conseguir prestar atención plena en el día a día sin querer llegar a ningún lugar, sin pretender algo, eliminando esas expectativas de, a través del Mindfulness, llegar a algún sitio concreto, entonces sí que podemos tener una postura más de curiosidad, de apertura, de aceptación, ¿vale? Y de amabilidad con uno mismo, ¿vale? Ese pequeño clic, ese pequeño cambio a nivel de actitud sobre el Mindfulness, es lo que nos va a permitir abrirnos a la experiencia. Si no, lo que estamos haciendo es abrirnos selectivamente a la experiencia, considerando el Mindfulness como un medio para conseguir algo esperado, algo que pretendemos encontrarnos al final del camino. A lo mejor al final del camino no nos vamos a encontrar eso, ¿vale? Nos vamos a encontrar otras cosas. Debemos de estar abiertos, entonces, a encontrar esas cosas. En la medida en la que simplemente lo utilizamos para conseguir cosas muy concretas, nos estamos cerrando la posibilidad de aprender.